¿Qué va a pasar? ¿Los enviarán a la justicia de fondo? ¿Le variarán la calificación jurídica? ¿Le variarán la medida de cohesión? Bueno, Islami Rodríguez. ¿Qué sucederá en el caso de hoy? Bueno, la juez hará su trabajo como juez, impartirá justicia. Si ella entiende que hay suficiente prueba para enviarlo a juicio, lo enviará a juicio. Si entiende que debe variar la calificación jurídica, la va a variar. Pero yo creo que esa juez va a actuar conforme lo establece la ley. ¿La gente espera? ¿Qué usted escucha? La gente espera demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque la gente se ha hecho eco de lo que dicen las redes. Y lamentablemente la justicia debe de permitírsele que se desarrolle conforme a las leyes. No se le debe atar a un juez a que falle por presión social. Si el juicio debe de, el juicio en esta audiencia preliminar, se debe de realizar lo que la ley dice. No que otras partes quieran. Eso es lo malo de este caso. Gracias.